Tenemos lo que es el día viernes, la final de lo que es hockey sobre hielo en la categoría mayores. Ya el fin de semana pasado tuvimos todo lo que era menores, donde realmente hubo muy buena concurrencia. Y lo mismo pasa con mayores, con dos equipos de Buenos Aires, Oveja Negra y Azen, y el club, el CAU y los Ñires de la ciudad de USA. Así que bueno, contento porque estamos acompañando ese evento, el día viernes ya termina. Y lo que es el día sábado empieza lo que es formalmente el torneo de básquet, 3 vs 3, lo que sería la liga inclusiva municipal. Estos, si bien el sábado anterior se jugaron, pero fue más amistoso, de difusión, para los que no se animaban o no conocían se pudieran acercar. Practicar y entrenar y jugar con los chicos en silla de ruedas. Y bueno, ya a partir de este sábado empieza lo que es oficialmente la liga municipal, que es 3 vs 3, donde varios clubes y también los que no estén federados o afiliados a un club, pueden venir a inscribirse igual. Se acercan acá, el Cochucho Varga, lo que es al lado del gimnasio, en presidencia, un informe, con, obviamente, como es 3 vs 3, máximo de jugadores tiene que ser 4, que es un cambio, o mínimo 3. Y juegan, cuando les toca jugar contra convencionales, es 3 vs 3 con un solo aro, y después cuando les toca jugar contra los chicos con discapacidad, que es AVE Fenix, que son chicos del club y chicos del CAT, ahí automáticamente, cuando el convencional en el fixture le toca jugar contra ellos, se sientan en silla de ruedas y ahí es donde hacemos esta liga inclusiva. Realmente hay mucho acompañamiento de los clubes, muchos acompañamientos de diferentes referentes del basque o gente del deporte que va a participar de esta liga, así que nos pone contentos, y de esa forma también nosotros hacemos que los chicos que hacen deporte, o sea, los chicos que hacen basque en silla de ruedas, también tengan un roce contra otros chicos, y esto lo ayuda para, sabemos muy bien, que son parte de los seleccionados de Parepade, que son parte de los seleccionados de Parepade de la provincia, y también participan de los Juegos de Evita. Para finalizar, ¿a qué horas comienzan el viernes las finales de la Copa de Hockey sobre Hielo del Fin del Mundo? ¿Y dónde se juega y en qué horario va a ser esta liga inclusiva de baloncesto? Bien, lo que es el día viernes a partir de las 9 de la noche, de 9 a 12 de la noche, todo lo que es acá en la pista de patinaje sobre hielo, a partir de las 9 de la noche, obviamente hay las dos finales, varones y mujeres, después de eso está lo que es la premiación, y el día sábado es el turno mañana, entre las 10 y las 12 del mediodía, donde se va a hacer esta liga. Igualmente, semana a semana se programa en función de los diferentes partidos que tiene la Federación de Basque y también las competencias que tienen los chicos con discapacidad, para que sea bien fluido, pero lo que sea este sábado se va a jugar entre las 10 y las 12 del mediodía. ¡Gracias!